Esta mujer, mira la denuncia que se hace, dice denuncia a la represora del DTI del régimen castrista que ahora vive en Miami. Me acabo de enterar que el HP más grande que tenía la calle 82 de San José de las Lajas, la capitana o teniente, no sé su cargo del DTI, la lamebotas Janet Machado, se encuentra en los Estados Unidos. Una mujer a la que se le suplicó por mi hija cuando ella y su hermana injustamente me la denunciaron y dijo que sus valores estaban por encima de cualquier familia y vecinos. La misma que se prestó para golpear y maltratar a los jóvenes de nuestro pueblo, hoy muchas y muchos aún presos y ella, debe ser del 11 de julio me imagino, y ella gozando de los americanos es una burla para todas esas madres y las familias a las que ella tanto pisoteó para que sepan. Aquí está una oportunista, chivatona y represora de nuestros hijos, escribió Pérez Mariela en su cuenta de Facebook. Esta es la represora del DTI y alegadamente del 11 de julio también, que esta mujer la acusa de ser una esbirra y que está aquí. Entonces, tú estás en Cuba, este es el momento de salir a la calle porque los esbirros, hasta los esbirros están fuera, se han ido todos, ellos no tienen. Y lo decíamos ayer en el análisis que hacíamos previo a, en la primera hora del programa, Ana decía una cosa que es real, cuando ellos están llamando a que roben las mercancías, a que decomisen las casas, es porque no tienen para pagarles ni a sus propios esbirros. Y los están incitando a que les quiten las mercancías a los vendedores y a los cuentapropistas y a las MIPIME, ¿viste? Las MIPIME, las MIPIME que tanto, ah, ya, eso se acabó porque la decomisación viene en su punto. Y tengo esto que publicó Eliezer Ávila en su Instagram, que es un mensaje que le mandaron a él desde La Habana o desde Cuba, no sé exactamente qué provincia, que lo tengo aquí, que Eliezer precisamente lo pone en su Instagram con este, con este mensaje que dice, y la manifestación, ¿para cuándo? La manifestación de maestro se refiere, dice Eliezer, no sé si te llegará esta mensaje, en Puerto Padre, a más de un mes de culminado el curso escolar, aún no les pagan ni siquiera el salario ni las vacaciones a los profesores. Ellos no hay dinero en el banco. Así están, que no tienen ni efectivo. No tienen efectivo. Y esto te voy a decir una cosa, el sector de los maestros, yo siempre, es que yo siempre lo he visto, ¿no? Dice, Dios mío, una marcha de maestros en Cuba, como es una marcha de médicos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Brutal, serio. Esto, en cualquier lugar del mundo, es un escándalo. Las protestas de los maestros, en muchos lugares del mundo, porque desgraciadamente es a veces de las profesiones, incluso en los países latinoamericanos, por supuesto, sin comparación, hello, pues, ¿sabes? Son sectores que no se les paga bien, que deberían tener una atención y un salario mucho más digno. Bueno, de hecho, es hasta una bandera de la izquierda. ¿Cuánto tú sabes? La izquierda sindical sale con sus maestros, tigri, tigri, tan, 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 el pueblo unido jamás será vencido, y hay que meterse la lengua en donde no da el sol. La izquierda internacional debería estar alarmada de ver cómo no se le está pagando a los maestros dentro de Cuba. Además, además de que, por supuesto, el salario, pues, ya sabemos que está por debajo de la línea de la pobreza, de los estándares de pobreza mundiales, no globales, como tal. Pero esto, a los maestros que están en Cuba, señores que tanto sufren, ¿por qué todo el mundo sufre en Cuba? Pero esos maestros, qué miseria, qué hambre, qué necesidad, y qué esperar un 22 de diciembre para que te regalen un jabón. De verdad, es que te deberían salir. ¿Y quién puede empuñar las almas contra los maestros? Contra unos maestros que marchen con unos libros en las manos, que son unos libros de igualdad. ¿Y justificar eso? Nada. Caramba, ustedes que son los que crean el futuro, pero es que imagínate tantos años de maestros que lo único que han servido a veces, desgraciadamente, y es así, qué pena nos da con algunos buenos maestros, pero todos han servido como aminículos de adoctrinamiento. Qué vergüenza. Es que, de hecho, por eso deberían salir indignas, es decir, hasta aquí llegué, yo aquí no voy a serplantarme más en una escuela primaria y una escuela secundaria a seguir promoviendo la mentira, a seguir adoctrinando a los niños, basta ya, yo no voy a ser más cómplice. Y este es un tema que me interesa, me es sensible y es un sector a crear conciencia. Es decir, yo ya me pregunté, yo no voy a seguir repitiendo las mentiras, yo no voy a seguir poniendo la pregunta de historia en la sexta pregunta, argumenta contra respuesta, porque este castro fue bueno y llegó al moncada, no me parece. Entonces, yo creo que los maestros de verdad deberían ponerse la mano en el corazón y romper el contrato social que tienen con la dictadura, porque los ha despreciado, porque los ha acabado, los ha humillado, terminan alcohólicos, hambrientos, pobres, sucios. Oye, la mayoría. Todos recordamos a ese profesor alcohólico, toda esa profesora fumadora, esa mierda, esa porquería y chivatona, de verdad. Es hora, señores cubanos, de amor propio, de amor propio. Los maestros deberían salir y deberían hacerlo ya, mi amor. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Pero es que es un tema que me choca, es que no entiendo eso, no entiendo cómo los maestros sigan aguantando tanta desvergüenza y tanta opresión y tanta humillación, de verdad. A sí mismo, a sí mismo, 100% de acuerdo. Dice Lady Monzón, ay, Clotilde, mira a ver si te pones a criar peces, porque la que no va a llegar a vieja eres tú. Clotilde, ya tienes tu estanque listo, mi Clotilde, bella.